Solo un incendio en una fábrica artesanal de pólvora en Masaya y ningún quemado, reporta el benemérito Cuerpo de Bomberos en las primeras semanas de diciembre, por lo que las recomendaciones continúan siendo recalcadas, dijo el capitán Raúl Ramos. Por lo general sabemos que estamos en una temporada donde hay bastantes juegos pirotécnicos, igual mucha sobrecarga en los sistemas eléctricos de las viviendas, entonces por la mayor parte son incendios, que son los más comunes que se dan en la temporada. El mismo descuido hay veces de las personas que manipulan lo que es pólvora y otros por descuidado de sobrecargar el sistema eléctrico en sus viviendas. Bueno, este año en la ciudad de Masaya ya hubo el primer incendio en cuestiones pirotécnicas, pero sí se está trabajando como unificado de tratar de que los incendios disminuyan. Y se ha visto el porcentaje que ha bajado considerablemente. El evento preventivo ha sido la parte fundamental de que bomberos unificados han tomado en cuenta y la población sobre todo ha hecho bastante caso. Pues sí, hay algunos que no acatan las medidas y en sus viviendas o en otros lugares originan incendios. El capitán Ramos mencionó cuántos bomberos están de cara a las festividades de diciembre y el trabajo que realizan en los puestos de pólvora. En el caso de los cuerpos bomberos unificados estamos hablando de 700, 800 bomberos que trabajan a nivel nacional, donde damos diferentes puestos de pólvora para iniciar. Hoy en día tenemos una unidad de los cuerpos bomberos unificados de pólvora en cada punto del país. Por cualquier incidente que se dé, pues ahí no vamos a atacarnos, que fue lo que pasó. Bueno, aquí en Managua tenemos varios puntos, ¿no? Donde podemos decirle que tenemos aquí en Mitrap, tenemos al lado de Uembe, aquí por Recreo, al lado del Mayoreo. El sistema eléctrico que esté en buenas condiciones a diario, que siempre tengan agua almacenada en sus barriles porque tienen un depósito para almacenar agua, arena y que su extintor portátil contra incendio esté en buenas condiciones a la hora que pueda suceder un incendio y pueda ser uso de extintor, pues podamos utilizar eso. Igual las personas que venden pólvora ahí están capacitadas para apagar esos principios de incendio en todo caso. Del 1 al 12 de diciembre, el MinSA reportó 27 personas quemadas por pólvora, de las cuales uno se encuentra hospitalizada por lesión ocular. Para Noticias 12, Castalia Zapata.